No son precios descabellados, ni mucho menos. Lo que me gusta es que están certificados, tienen más de 10 certificaciones, están elaborados en Alemania y están científicamente respaldados en Suecia por uno de los doctores con mayor reconocimiento a nivel mundial, que es el doctor Stig Stein, así búscalo en Google. Él fue el primer doctor que logró trasplantar un pulmón de un paciente muerto a un paciente vivo. Fue el primero que lo logró en el mundo y él es el que está respaldando estos productos. Estos productos primero fueron de uso hospitalario para reforzar precisamente el sistema de defensa de la gente para que aguantaran los trasplantes cardiotoráxicos. Este doctor es especialista en trasplantar pulmones y trasplantar corazón. Entonces, él vio que la gente no se moría en la cirugía, se moría en la recuperación. ¿Por qué? Porque estamos mal alimentados. Entonces, le llevó 10 años crear una fórmula en la cual se inspiró en la leche materna y la leche materna lo que tiene es precisamente todas esas defensas para que nuestro cuerpo pues esté bien nutrido, esté bien alimentado y esté...